Que me importa que tú no me quieras Que me importa que tú me desprecias Si yo por tus besos no he visto la muerte Que me importa perder tu cariño Que me importa si es buena o si es mala Saber la opinión que me tiene la gente Yo he vivido todo lo que soy Con un reino más a mi manera Que me importa este mundo traidor Yo soy rey sin corona ni reina Soy un rey aunque digan que no Ya la muerte me tuvo en sus brazos Como tú por pobre me dejó No le pude comprar sus encantos Dime cuál es la tumba de un rico En las noches la adornen con vinos Mujeres bonitas y momentos gratos Yo por eso cantando les digo Que los ricos igual que los pobres Se van de este mundo y no llevan zapatos Yo he vivido como lo que soy Con un reino más a mi manera Que me importa ese mundo traidor Yo soy rey sin corona ni reina Soy un rey aunque digan que no Ya la muerte me tuvo en sus brazos Como tú por pobre me dejó No le pude comprar sus encantos 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 Gracias.